hola gente cómo están bienvenidos al canal una vez más estamos ahora en Ciudad de México y tenemos un día bastante ocupado tenemos un día súper cool entonces quiero que me acompañen, me acompañen vamos gracias por no acompañarme a lo que hice primero en mi día pero compramos algo nuevo vamos a ver qué tal nos queda vamos saliendo de la obra que te pareció la obra me encantó que es esa flor explícanos por qué tienes una flor quien te la regaló me lo regaló un recepcionista qué les pareció la obra embonaron súper bien güey sí muy cool nos gustó mucho tu obra bye pero ya come ya camina que hace vamos llegando a la misa de la boda pero súper tarde ya empezaba las amigas ya terminó la misa cómo estuvo la misa y vamos a esperar a que salgan los novios la verdad es que yo no los he visto no sé cómo están vestidos como se ven pero vamos a ver a los novios ya se van los novios y no me hicieron un caso no nos alcanzamos ahora vamos a ver quién sale de la iglesia qué miren aquí encontré ahí y por qué traes pulsas también ah somos iguales gracias te extraño no más porque no entraste no estás listo tenía miedo ¿por qué tenías miedo? de dios de que me regañaron yo así estaba pero no pasé no pasé no pasé ¿quién eres tú? quítate por favor ay quítate por favor ay ¿qué te pasó? ¿puedes hablar? no ¿qué pasó? platícale a tus fans estamos listos a ver platícanos dónde vamos a ir hoy vamos a ir al convento de San Polito estamos en Daniela Daniela Caballero se casa hoy una de nuestras amigas de toda la vida está acá ¿verdad? va a estar muy cool va a estar muy cool vamos a ver cómo nos va en la boda bye amigos pocas veces me van a ver vestido así entonces tomen screenshot quiero ver vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Soy cansado! ¡Ella está cansada! ¡Ustedes están cansados! ¡TENAMPA! Tenampa, Ciudad de México es una explanada con muchos mariachis esos pequeños seres con uniformes negros son soldaditos, digo son mariachis y vamos a pasar aquí un rato y a ver qué más hacemos oye los quieres invitar a tu fiesta ella es la novia ella tuvo una bebé tuvo una bebé en el transcurso de la noche qué tal estuvo Casa de Toño te gusta mucho porque te lo comiste todo muy rápido muy rápido, aparte el servicio está increíble acabamos de comer en Casa de Toño súper buen servicio qué te pareció Casa de Toño lo más rico que hay en México lo más barato y nos encanta Casa de Toño aprobado qué está pasando Marce explícanos dónde estamos estamos en el monumento a la independencia es un ángel cómo se hacen los ángeles se encuentra en el paseo Reforma se encuentra en el paseo Reforma mira, va a decir mira, va a decir toda la historia a ver estamos en el ángel de la independencia se encuentra en el paseo Reforma paseo Reforma y este monumento fue inaugurado en 1910 gracias Vivi para conmemorar el centenario de nuestra independencia guau guau adios hola hola ya vamos bye gente estamos en Ciudad de México yo soy Canazul una vez más saludarlos una vez más hola una vez más estamos juntos y vamos a ver un party nos estamos esperando esta fiesta desde hace como un mes vamos a ver a Monolink por primera vez en nuestras vidas somos súper fans entonces vamos a ver cómo está el party de Monolink en Ciudad de México vamos qué emoción vámonos ya llegamos ya llegamos buenos días amigos hoy es un día después de la fiesta y hoy me desperté temprano porque tenemos una junta con una marca bastante cool que me gustó mucho 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 su concepto entonces los voy a traer conmigo para que me acompañen y vean de qué se trata esta marca está súper cool vamos hola gente ya estoy aquí en la tienda estoy aquí con Sue y nos va a platicar un poquito de la marca hola mucho gusto yo trabajo en el equipo de marketing de Sumo & Sumer trabajamos actualmente con cinco estados de la república diferentes comunidades indígenas y el objetivo principal de la marca y el sistema social es poder perseverar un poco la cultura de estas personas manteniendo los colores la iconografía las texturas las telas que utilizan y llevándolo a prendas que utilizamos todos los días nosotros mochilas playeras sudaderas y pues actualmente trabajamos con 218 artesanos pero pues queremos correr la voz para que la gente se entere conozca y podamos llegar todavía a muchísimos más artesanos nice que cool entonces voy a estar posteando fotos voy a estar trabajando con la marca entonces estén pendientes ella está vistiendo un poquito de la marca una de las primeras una de las primeras estamos aquí en la tienda está muy cool el concepto entonces chequenlo nos vemos al rato bye amigos nos va a explicar un poquito del concepto de esta playera que es nueva acaba de salir pues bajo nuestro concepto de personalización y de elegir el color de tu playera y tu pocket nos unimos con blooders que es una fundación de Monterrey que su principal objetivo es fomentar la donación de sangre quisimos juntar nuestro propósito con el de ellos para que tú puedas personalizar el fondo que tú quieras y nuestro pocket blooders algo súper lindo es que por cada vez que dones sangre tres personas están involucradas y beneficiadas es decir puede salvar a tres vidas entonces por eso los tres puntitos amarillos y otro dato importante es que blooders cumple cinco años este año entonces pues son los cinco puntitos de color más oscuro cómprenla ya yo la tengo ya bye amigos muchas gracias por ver este vlog espero que les haya gustado mucho fueron unos cuantos días aquí en Ciudad de México por favor no olviden suscribirse a mi canal no olviden darle like y comenten todo lo que quieran aquí abajo voy a estar contestando todos los comentarios muchas gracias por mi video ay muchas gracias muchas gracias muchas gracias por ver mi video muchas gracias muchas gracias por ver el video no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente vlog bye